de Libre Initiative les invita a participar el día de empoderar la educación que será en el Capitolio del estado de Little Rock. Esto será el jueves 19 de enero a las 10 de la mañana en la ronda en la rotonda del Capitolio. Se ofrece transportación, hotel y comida para las personas que quieran asistir fuera de Little Rock. Para más información contacte a Israel Rodríguez al 479-653-6486.